No quieras mi compasión En forma de beso falso Tras tu sonado fracaso Solo requieres pasión No te hagas la inocente Que busca el amor de nuevo Sabes que tendrás tu presa Sin apenas poner cebo Tú tienes las condiciones Que requiere una aventura Así que deja los cuentos Y a disfrutar criatura Y no le llames amor Y no le llames amor Y a esto que quieres conmigo Que no necesito yo Tanta historia, vámonos Yo saciaré tu calor Pa' que encuentres el olvido Y no le llames amor Y no le llames amor Y a esto que quieres conmigo Que no necesito yo Tanta historia, vámonos Yo saciaré tu calor Pa' que encuentres el olvido No pretendas que mi sol Llora en lo que tú has llorado Llora en lo que tú has llorado Ni me pidas un visado Para entrar en tus antojos Un pasaporte de ganas Deben sobrar para eso Dejémonos de teatro Aquí sobran los atrezos Y no te asustes mujer Déjame probar primero Que en las cosas del querer Que en las cosas del querer Siempre seré un caballero Y no le llames amor Y no le llames amor Y a esto que quieres conmigo Que no necesito yo Tanta historia, vámonos Yo saciaré tu calor Pa' que encuentres el olvido Y no le llames amor Y no le llames amor Y a esto que quieres conmigo Que no necesito yo Tanta historia, vámonos Yo saciaré tu calor Solo te pido una cosa Mi capricho te desvelo Déjame cortar una rosa Pa' que la ponga en tu pelo Y no le llames amor Y no le llames amor Y a esto que quieres conmigo Que no necesito yo Tanta historia, vámonos Yo saciaré tu calor Pa' que encuentres el olvido Y no le llames amor Y a esto que quieres conmigo Que no necesito yo Tanta historia, vámonos Yo saciaré tu calor Pa' que encuentres el olvido Tanta historia, vámonos En el proposed actino Pino Jnko Jnko